Bienvenidos a esta edición especial con candidatos presidenciales y la fórmula presidencial de RealPolitik Televisión. Hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer entrevistado, el candidato a presidente por el Frente de Espartar, José Luis Esparto. Así que, José Luis, muchas gracias por estar acá en el piso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Contanos un poquito cómo haces esta reflexión después de las PASO, un año lleno de revoluciones, donde la situación del país no es buena y, como candidato a presidente, supongo que debes analizar un poco todo esto. Bueno, el balance personal sobre nuestra performance durante esta primera parte del año es muy positivo. La verdad que haber pasado las PASO, después de todo lo que pasó con nuestra fórmula, el gobierno nacional tratando de bajarnos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires también, la señora María Eugenia Vidal de Heidy, quiero decirle a usted, no tiene nada, porque nos vació a la candidatura en la provincia de Buenos Aires. El Frente de Espartar por culpa de ella no tiene ningún candidato, ninguna intendencia. Tampoco la tenemos en Cava, dicho eso de PASO. Así que, haber pasado las PASO, después de todo lo que pasó, hablando de PASO, la verdad que lo consideramos como un hecho muy, muy auspicioso, así que estamos muy contentos. Después de tu segunda pregunta, o la segunda parte de tu pregunta, bueno, estamos asistiendo a las consecuencias de otro plan económico que fracasó. Yo te diría, es el séptimo en 50 años que fracasó. Ningún plan económico de los últimos siete en 50 años ha triunfado, todos fracasaron, y este es uno más. Así que Macri es un gran fracaso económico. Y eso es lo que ha posibilitado la venida, en principio potencial, pero muy probablemente ocurra, del kirchnerismo de nuevo el poder. En lo que respecta a las elecciones y a las nuevas alianzas, es inevitable hablar de la nueva alianza que realizaste con la RETA, en donde hiciste mención al pasado. Primero me gustaría saber cómo se llegó a esa alianza, teniendo en cuenta todas las imposiciones que se les puso desde el Gobierno Nacional para no quitarles puntos, porque en definitiva fue tratar de censurar, por así decirlo, para no quitar los electores. De verdad no es que haya un acuerdo firmado con Tomás y DACA, sino simplemente fue una cosa muy simple. Nosotros valoramos la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en CABA. Creo que ha sido una buena gestión. Hay obras como pocas veces ha habido en la historia de CABA. Tenemos nuestras diferencias en algunos aspectos respecto de su gestión, pero en general ha sido una muy buena intendencia la de Rodríguez Larreta. Así que ello ya de por sí da un escenario favorable para nosotros, potura frente a su gobierno. En segundo lugar, nosotros no tenemos candidato en CABA, como decía al principio. Y en tercer lugar, nuestra intención de voto del 4% le permitiría a Rodríguez Larreta ser reelegido. Lo cual lo consideramos importante. ¿Por qué? Porque es muy probable que el 27 de octubre terminamos con un presidente del Frente por Todos y un gobernador del Frente por Todos. Como consecuencia local, lo cual es importante es que el tercer distrito electoral del país tenga otro color y nosotros nos ayudaríamos a balancear un poco eso. Cuando hablaste de esta alianza con Rodríguez Larreta, hablaste del pasado. Sí. Varios medios periodísticos se aferraron a eso y personalmente me quedó mucho esa palabra. ¿Qué quisiste decir específicamente? Porque teniendo en cuenta que antes de Rodríguez Larreta estaba Macri, ya nos tenemos que ir como 15 años atrás para ir a Ibarra, pero... Yo no necesariamente me referí a lo literal del pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Les hablo al pasado de una nación a manos del kirchnerismo, la provincia de Buenos Aires a manos del kirchnerismo y también en su momento... Digamos, la idea de que todo tenga un solo color. Claro. Esa es la idea. De un lamens que no tiene pasado, pero al mismo tiempo vendría a representar eso. Sí, exactamente. En lo que se habla... A ver, a mí me parece el kirchnerismo lo peor que le pasó en la historia argentina desde la vuelta a la democracia. Eso no quiere decir que Macri haya sido un buen gobierno, no. Fue un mal gobierno. Por eso perdió las elecciones en agosto y a lo mejor las pierde en octubre. Pero eso no quita que el kirchnerismo sea lo peor que nos pasó. Y entonces, ¿por qué...? Va para mí, ¿no? Para muchos. Pero, ¿por qué entonces no una alianza posible justamente para tratar de evitar eso? Porque cuando pasó esto con Larreta y dice, bueno, bueno, entonces, abramos el diálogo para tratar de evitar que el kirchnerismo... Un gran error de los que pensaron eso. ¿Por qué? Me extraña que haya gente que sabe de política que haya pensado eso. Porque yo dije muy claramente que esta alianza tenía que ver también con una cuestión de táctica electoral. Nuestros votos son decisivos en Cava. No son decisivos en la provincia de Buenos Aires. No son decisivos a nivel nacional. Por lo tanto, ahí no tenemos nada que decir. Y además, a nivel nacional, el Frente Espertar tiene candidato. Claro. José Luis Espert. No así en Cava. En Cava nosotros no tenemos candidato y nuestros votos son decisivos para que vuelva el kirchnerismo. Me parece importante que haya distritos importantes que no queden en manos del kirchnerismo. Y más cuando estamos hablando de un buen alcance como Horacio Rodríguez Larreta. En lo que se trata de la economía, digamos, es tu fuerte. Alberto Fernández dice que también es uno de sus fuertes. Se maneja mucho en lo que fue su gobierno de la mano de Néstor. De Cristina trata de no hablar mucho, pero se basa mucho en su equipo económico. Alberto Fernández dice que es fuerte en economía. Él dice que es fuerte en economía. Sí, digamos, se hace mucha referencia a su equipo económico que se reúne y demás. Para vos, haciendo un poco de futurología, que no es algo preferido mío. No es muy fuerte tampoco. Futurología no voy a hacer. No, pero ¿cómo dirías vos que sería su equipo económico en caso de que gane? Bueno, a ver, si yo pongo y evalúo todo el equipo económico, los pongo a todos sentaditos, y evalúo el equipo, es un equipo que es un arcoiris. Hay gente razonable como Nielsen, hay cavernícolas como Kulfa, Vanoli, etc. Así que no sé, Álvarez Agis es otra persona bastante bruta, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, depende de quién hablemos. ¿Melconian? Melconian no es del equipo de Alberto Fernández. Pero sin embargo es consultor de... Parece ser que le va a presentar un plan, qué sé yo. Pero porque si vamos a Melconian, y que justamente tiene relación con Nielsen y demás, y con parte del equipo importante, sé que inclusive... Melconian es razonable. ¿Sí? Sí. Pero, digamos, escambiemos. Entonces, es como que no termina saliendo un poco del fracaso de lo que fue Macri. ¿Vos decís Alberto Fernández? Sí. Es que Alberto Fernández, más allá de los nombres que vos tirás, que yo entiendo que es atractivo para la teleaudiencia, es absolutamente irrelevante en lo profundo, porque lo que importa es lo que se haga. Claro. Acá si Alberto Fernández, por más que se reúna con Femmelconian, Nielsen, etc., hace las cosas que sugiere que va a hacer, estamos condenando el fracaso. ¿Acuerdos de precios para bajar la inflación? Hemos hecho dos millones de acuerdos de precios a lo largo de la historia. Ninguno funciona, porque no funcionan los acuerdos de precios para bajar la inflación. La inflación es un fenómeno monetario, por ejemplo. Claro. Privilegiar el mercado interno. Argentina vive cerrada al comercio hace medio siglo. Por eso nos va como nos va. Así que las ideas que sugiere hoy que Fernández va a aplicarse son unos fracasos. Ojalá que no las aplique. Macri le hizo un favor... Independientemente de que esté Melconian, Ángel Alvarezazqui, Banoli, Kulfa, Zonincia. No importan los nombres. Importa lo que hagas. Le hizo un favor, Macri, de alguna manera, poniendo en práctica una de las propuestas con el tema del porcentaje y de los impuestos. Ahí se dan cuenta que realmente son los empresarios los que manejan las situaciones y por más que saques los impuestos en el supermercado, van a seguir rigiendo lo que diga el dueño, no lo que imponga el Estado. ¿Crees que es así? Por ejemplo, el precio de la leche. Vos le sacás el impuesto, pero sin embargo vos comparabas el ticket de la semana pasada y el ticket actual, donde supuestamente tenía que tener menor precio, y el precio era igual o más. Mirá, lo que pasa es que la economía es una ciencia casi dura o es una ciencia muy compleja que tiene sus leyes, tiene sus protocolos. Y yo entiendo, comprendo la gente, que hable de economía y no entienda todo lo que pasa en la economía. A ver, vos bajas impuestos y para que esa baja de impuestos se traduzca al precio de la persona que consume ese producto que está bajando de impuestos, se tiene que dar infinidad de circunstancias para que una baja de impuestos baje el precio que paga la persona por ese producto que baja el impuesto. No es que vos bajás impuestos y ya, uy, bajan los precios. No, a lo mejor no baja nada el precio. Baja el precio si la demanda por ese bien es muy difícil, es muy poco elástica, es muy firme. Ahí puede ser que baje el precio propio una baja de impuestos. La otra condición que se tiene que dar es que los mercados sean muy competitivos. Para nosotros la competencia nos gusta como la ruda, digamos. La cosa más fea que hay es la ruda, probablemente. Pero acá a nadie le gusta competir. A todo el mundo le gusta la quintita para el currito sin competir y llenarse de plata. Obviamente, sin competencia, por más que baje ese impuesto, difícilmente el consumidor se vaya a ver beneficiado. Entonces, por eso estas cosas fracasan. ¿Entonces por qué la siguen proponiendo? ¿Porque no tienen idea? Estamos chiflados, Argentina está chiflada. Pero son medidas populistas. Argentina está totalmente equivocada y loca con lo que hace. ¿Y vivimos condenados al fracaso o por así decirlo? Si hacemos así, a ver, si Argentina... No, no estamos condenados al fracaso. Estamos sí condenados al fracaso si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Si Argentina no para de vivir de la sustitución de importaciones, renegando la competencia, queriendo el Estado presente, y con leyes laborales como las que tenemos, sin duda Argentina va a seguir fracasando. ¿Vos sabés por qué? Porque estas tres cosas están presentes en todos los planes económicos del último medio siglo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Una cosa diferente. Imitar a los países que les va bien. Chile, Perú, Colombia, Paraguay, te marcan el camino de lo que tenés que hacer. ¿Qué hacen estos países? No estamos hablando de Suiza, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Chile, Perú, Colombia, Paraguay. Estamos hablando de países de que hace medio siglo nosotros, los argentinos soberbios, los mirábamos desde el Everest. Bueno, esa gente ha hecho las cosas mucho más razonables que nosotros y en el último medio siglo, donde nosotros no hemos parado de tener crisis y crisis y crisis, ellos en algún momento se les prendió una lamparita e hicieron tres cosas. Abrieron la economía del comercio para que los empresarios no tengan este poder monopólico de poner el precio que quieran de todo. En lugar de reventar a la gente que está en blanco impuesto para que sea un esclavo impositivo, redujeron el tamaño del Estado para así bajar impuestos y que la gente disfrute el fruto de ese esfuerzo. Y la tercera cosa, que hicieron una reforma laboral que evite tener a los delincuentes de sindicalistas que en general tenemos nosotros. En estos días se supo que seis sindicalistas han sido embargados por la friolera de 1.300 millones de pesos, porque es la sospecha que tienen los jueces que entienden que se robaron. Entonces, el sindicalismo que rigen los países que prosperan, que yo te nombré, que insisto, no son potencias mundiales, no son como los nuestros. Entonces, si Argentina cambia estas cosas y va al comercio, baja los impuestos, fijando el gasto público y tiene otras leyes laborales, le va a ir bárbaro. Ahora, si sigue así, como Alberto Fernández sugiere, yo le advierto a Alberto Fernández, donde hoy nos va a ir mal. Vos sabés que nombraste Suiza y hace poco tuve la posibilidad de charlar con el embajador y decían, nosotros no tenemos materia prima de nada, salimos a comprar, la traemos y así como tenés una cápsula de café, las cápsulas de café tan famosas se hacen allá. Entonces, nosotros vamos, compramos, lo llevamos a Suiza, lo hacemos y no es solamente chocolates y relojes. Entonces, yo me ponía a analizar, digo, ¿cuál es el problema entonces que tenemos? Y bueno, primero, no abren el mercado, después, la carne la compramos en Uruguay en vez de comprarla en Argentina. Y yo, ¿cómo que la compras? Y sí, pero aparte, los impuestos que ponen, es como que de alguna manera es un boicot permanente a lo que tienen ustedes. Nombraste dos cosas que te habló este empresario. El embajador. El embajador, el comercio y los impuestos. Mirá, le falta hablar de los sindicatos, están las tres. María, yo te conté. Mirá, si yo te digo que su gobierno es de siete personas y al mismo tiempo son de diferentes pensamientos y van rotando, un año cada uno tiene la presidencia. Y yo decía, y votan cada tres meses. Che, qué lejos que estamos de todo esto. Bueno, en Texas, eso lo cuenta siempre Luis Rosales, mi amigo y candidato a vicepresidente, el parlamento texano funciona seis meses cada dos años, si no me equivoco. Seis meses cada dos años. Acá funciona todos los días del año supuestamente con cada diputado en promedio con, es una pyme con 35, 40 colaboradores. Mirá, el embajador te nombró dos cosas críticas, el comercio y los impuestos. Ya está. Tienen clarísimo lo que hay que hacer. Economías abiertas al mundo y bajos impuestos, para lo cual tenés que tener un bajo tamaño de gasto público. Claro. Ese es el secreto. Ahora, nosotros por alguna razón no podemos hacerlo nunca, eso, porque hablamos de los costos sociales, que no se puede cambiar, que la industria. Mirá, ahora hay otra cosa muy profunda en lo que te dice el embajador, que es una trampa en la cual nosotros caemos. ¿Qué te dice el embajador? Mirá, nosotros agarramos la cara y la procesamos, agarramos el chocolate y hacemos cosas, hacemos la cápsula de café, el famoso valor agregado. Entonces, acá viene el cuento que hay que generarle valor agregado a todos porque si no le exportamos nada a nadie. Gran error. Los países que han prosperado abren su economía al comercio desde el primer día cuando abren su economía al comercio. Obviamente, ¿qué te crees que van a exportar? Exportan aquellos en lo cual al momento previo a abrirse al comercio eran competitivos. Chile, cuando abrió su economía al comercio en el 82, hace 37 años, casi 40 ya, en lo único que era competitivo era en cobre. Claro. Ahora, los chilenos empezaron exportando cobre. Ahora, cuando vos exportás aquello en lo cual vos tenés ventaja comparativa, ¿qué hacés? Ganás mucha plata por eso. No importa si es cobre, cohetes que van a la luna, caramelos, auto, importa que vos estás exportando en lo que vos sos bueno. Y de a poquito exportando en lo que vos sos bueno te vas a hacer rico. Y una vez que seas rico ganar plata, ponele, vas a empezar a ganar plata. Y algún día, perdón, vas a empezar a hacer cosas sofisticadas. Como por ejemplo, perdón, hoy Chile es de los mayores exportadores de salmón del mundo. Claro. Ahora, Chile empezó exportando cobre, lo único en lo que era competitivo hace 37 años. y hoy exporta salmón. En el medio que hubo, un proceso de diversificación de sus exportaciones, pero empieza exportando en lo que es competitivo, aunque sea una materia prima. Digo esto porque a nosotros nos están haciendo creer que si Argentina exporta soja, va a vivir muerta de hambre y además no le ha empleado a nadie. Todo falso. Aparte, somos un país tan rico que hasta escuchar eso me agarra indignación. Hay una, preguntaría muchas cosas, pero es acotado el tiempo que tenemos, pero yo a partir, nunca creí en las encuestas. Después de las paso, claramente me terminó dando un poco... Hay que creer menos. Menos todavía. Pero una de las cosas que se andan diciendo es que justamente uno creía que ya las elecciones estaban polarizadas. ¿En eso no lo erraron? No. Yo creo que es una hiperpolarización y que hoy por hoy no nosotros que estamos metidos en política que podemos ver más allá de lo que hay. Sabemos cuáles son todos los candidatos. La gente te conoce, no lo digo puntualmente por vos, pero se centra mucho en Macri y Alberto. ¿Qué tenés para decirles por eso? Porque vos tuviste un piso y es muy probable que en las elecciones generales si no se da un batacazo sea menor. O sea, que haya sido un techo en vez de un piso. ¿Crees que es así? Si Macri no se derrumba políticamente, si Macri no se cae políticamente por la crisis es probable que la grieta se ensanche y deje menos espacio para el restante de cuatro candidatos del Caño, La Baña, Gómez Centurión y yo. Si Macri no se cae, si Macri se cae ahí a lo mejor podemos mejorar la performance. Pero en cualquier caso, para nosotros el gran valor en esta elección no solo es haber aprendido todo lo que hemos aprendido de la política, sino en dejar separado al liberalismo de Macri. Macri termina mal porque no ha sido liberal, eso hay que dejarlo bien claro. Y para eso nosotros tiene mucho valor. la segunda cosa es que creemos muy importante que este mensaje de sentido común de las cosas que hay que hacer sea presentado en cada debate por ejemplo en la gran pantalla que es una elección presidencial. Nosotros le damos mucho valor a eso en esta elección si es que Macri no se cayera. Si Macri se cae políticamente hablando ahí tenemos chance de mejorar sustantivamente la performance de la electoral nuestra. Y yo no creo no hay que descartarlo, no está nada dicho todavía, nada dicho, nada dicho, Hay dos cuestiones más que me gustaría ahondar. Primero es esta actitud presidencial que ya tiene Alberto. Yo digo que falta ingresó al Libertadores, falta todo, o sea, es como que tiene el partido de ida pero no tenés el partido de vuelta que en definitiva si estás jugando de local viste que el gol doble te complica y ahí te meto términos futbolísticos pero convence, ¿cómo te tomás esto de que ya ya es presidente? Porque él internamente ya se siente presidente. ¿Cómo lo tomo yo? Sí. Sí, es muy probable que sea presidente Alberto Fernández y es muy probable que Kicillof gara en la provincia de González. ¿Por qué se comporta como presidente? A ver, a mí no me molesta para nada que se comporte como presidente, no me molesta para nada. Me molesta en todo caso alguna estupidez que dice pero que tenga actitud presidencial no me molesta porque probablemente lo sea. el problema es lo que dice. Que modificar economía y que eso. Sí, no, y las cosas realmente ojalá que no haga alguna de las cosas que dice porque vamos a estar en problema porque que Alberto Fernández no se... Acá hay otra cosa que yo entiendo a lo mejor a dónde vas. El problema de Alberto Fernández es que se la crea o sea que crea que va a ser elegido presidente para mí no está mal a mí me parece que no está mal. Ahora que se la crea porque crea que va a ser elegido es otra cosa que es el tipo se cree que solamente por ser elegido presidente por un fracaso eso le garantiza el éxito. No, el éxito lo vas a tener Alberto Fernández si haces lo que tenés que hacer. Si haces lo que no tenés que hacer te va a ir mal. Eso hay que decir a Alberto Fernández. Está todo bien que te crea que sos presidente pero no te creas que por eso vos ya tenés todos los problemas de solución al contrario vas a recibir un país con serísimos serísimos problemas. Sí y yo creo que el problema principalmente el que tiene no es él sino todo lo que se juega alrededor y todo lo que tiene alrededor y los intereses de las personas que tienen alrededor haber negociado con la CGT haber negociado con gremios tener un... No, pero no lo disculpemos a Alberto Fernández por eso porque si él se rodea de eso él es responsable de que se rodea así. A mí me rodea una excelente persona brillante profesional como Luis Rosales soy yo el responsable de estar rodeado por gente así Alberto Fernández es responsable de rodearse de impresentable como la CGT él es el problema no la CGT entonces. ¿Qué tenés para decirle a las personas que dicen que querés la foto en el debate presidencial como para colgar en la oficina y que después te vas a dar de baja? ¿Tienen nombre y apellido esas personas? Lo han dicho varias personas entre otras Yamil Santoro Bueno apostale varios regalos para el... ¿Vos sos madre? Soy madre soy madre pero soy mujer ¿Por qué para mi hija? ¿Para mí? No, para vos el día de la madre no te anticipa apostale a Yamil Santoro un gran perdedor histórico en materia política varios regalos al día de la madre de que Spert no se baja porque Spert las cosas que empieza las termina Gracias por nada por nada por nada y no sella no sella no sella no sella sella Gracias.